buenas aquí les traigo otro tutorial en este tutorial les voy a explicar a aquellas personas que no saben cómo hacerlo cómo rotar vídeos o imágenes con esta aplicación llamada filmora yo tengo la última versión pero esto se puede hacer con cualquier versión y no importa la cantidad de vídeos y de imágenes o fotos que ustedes tengan en la pista de tiempo que pueden dar rotación por separado ok primero que esta imagen está aquí yo la puse transparente pero puede ser cualquier imágenes y estos dos vídeos pueden ser mucho más de los vídeos a esta imagen que voy aquí ustedes ven la imagen voy aquí oye un clic en botón izquierdo entonces sale este cuadrito que está aquí lo ven en este cuadrito que está aquí ustedes ven aquí esta curvita aquí este puntito cuando pongo la punta de ratón en esa curvita aprieto botón izquierdo y puedo darle rotación de cualquier posición que yo quiera a la imagen entonces ahora voy al vídeo de abajo usted que está aquí le doy un clic en botón izquierdo y ustedes ven pero que no se ve la bolita que no se ve lo ve cómo vamos a hacer esto tenemos que ir con la punta de ratón aquí espérate a ver cómo es que he puesto voy aquí pongo la punta de ratón aprieto botón izquierdo y bajo para abajo un poquitito ok un poquitito más bajo 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 hacia abajo para ver el palito este con la curvita lo ve entonces ahora aquí pongo la punta de ratón pero todo todo izquierdo y puedo rotar el vídeo ok entonces voy aquí lo voy a hacer una joyita hacia atrás entonces darle un clic al vídeo de abajo que este que está aquí entonces voy a hacer el mismo proceso con un tratón aquí y por la notación al vídeo ok algo interesante espero que le guste el tutorial fue algo corto pero una información que muchos no se ven el dedito pasiva y nos vemos la próxima